¡Hola! Hoy tenemos para ti este Test Femme que te dirá ¿Qué dicen tus ojos de ti? 1. ¿De qué color son tus ojos? A. Marrón B. Negros C. Miel D. Azules 2. ¿Cómo te gusta maquillarte las pestañas? A. Entre más rímel y sombra, mejor B. Un poco de máscara en las pestañas y listo C. Amo las pestañas postizas D. Casi no me maquillo 3. ¿Cómo describirías tus ojos? A. Pequeños y alargados B. Grandes y expresivos C. Rasgados con pestañas cortas D. Medianos Ni muy muy ni tan tan 4. ¿Con qué palabra describirías tu mirada? A. Intensa B. Romántica C. Atrevida D. Juguetona Si alguien te mira fijamente, tú A. Mantengo la mirada y aprovecho para coquetear B. Me volteo rápidamente C. Hago como que no vi nada D. Creo que no me daría cuenta 6. ¿Cuál de estos productos no puede faltar en tu cosmetiquera? A. Rímel B. Delineador C. Sombras D. Enchinador de pestañas 7. ¿Cómo son tus cejas? A. Largas y tupidas B. Cortas pero con buena forma C. Arqueadas D. Rectas 8. ¿En qué es lo primero en que te fijas de una persona? A. Sus manos B. Sus labios C. Su cuerpo D. En su mirada 9. ¿Cuál de estas imágenes te parece más impresionante? A. B. C. D 10. ¿Eres de las que se comunica con la mirada? A. Sí, todo el tiempo B. Solo con mi mamá C. Digamos que lo intento D. No, nunca Listo Ahora los resultados Mayoría de A. Eres atrevida Sabes lo que quieres en la vida Y lo que tienes que hacer para lograrlo Te encanta divertirte Y eres muy amigable Tu carácter te llevará muy lejos Mayoría de B. Para ti Lo más importante es la familia Aprovechas cada momento para disfrutarlo Con los que más quieres Todos a tu alrededor se sienten afortunados de conocerte Mayoría de C. Eres intensa e impulsiva Lo más importante para ti es la libertad Y lo transmites ya sea con amigos de toda la vida O con alguien que acabas de conocer Mayoría de D. Miradas como la tuya Reflejan que eres una persona tranquila y amable Eres observadora por naturaleza Pero también muy seductora ¿Te gustó este test? ¿Qué piensas de tus resultados? Déjanos tus comentarios al respecto Dale like al video Y suscríbete a nuestro canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!